Luego de haber finalizado el programa, quiero entonces hacer una acotación ya no como editorial, porque no es el principio, sino ya en la parte final, en relación a toda esta situación que de verdad está atravesando este país tan hermoso. No podemos seguir creyendo que por tener el poder que nos da o que les da a las autoridades, la gente que de manera creyente, consciente, fue a depositar un voto de confianza con una postura política. Por eso hay que asumir posiciones donde se considere o se crea que es dueño absoluto de la razón. Y se valen de muchas estrategias para poder permanecer en un puesto determinado, donde sea municipal, regional, en este caso también, sobre todo nacional. Si antes de la nueva constitución del 1999, digo esto, el presidente electo Hugo Chávez, incluso esta entrevista del audio original que posee, él la realiza o hace esta observación antes de ser presidente. Y esto no estaba en la constitución. Si luego de ser presidente y luego de la constituyente se incorpora esto a la constitución, con más razón hay que tomarlo en cuenta y ejecutarlo de esta manera. Él lo dijo así. La propuesta central nuestra es ir a constituyente. Es decir, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, Dios mediante y pueblo mediante, a partir de febrero de 1999, tiene que convocar a un referéndum popular, al preguntarle a todos los venezolanos si indistingo de raza, de credo, de partido político, de color, de condición. ¿Están de acuerdo, venezolanos? Y le pregunto a los que me están oyendo. ¿Están de acuerdo ustedes en seguir con este mismo modelo o vamos a constituyente para cambiarlo? Y que diga el pueblo, si el pueblo dice mayoritariamente, vamos a cambiarlo con la constituyente, entonces habrá que disolver el Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales corruptos e instalar un nuevo poder judicial, legislativo, democrático verdaderamente en Venezuela, donde interese la moral. Luego de escuchar ese audio, entonces es obvio que uno se pregunte, ¿por qué entonces no aplica eso de consultarle antes a la gente, de que se diga, no, no es necesario consultarle a la gente, se consulta desde después? No, si lo hubiesen hecho antes, lo hubiesen dicho que no se quería aquí ningún tipo de constituyente. Y esas son las estrategias políticas. De eso hay mucho. En la Cuarta República, la Quinta iba a ser referente, pero lamentablemente los que confiamos, los que creíamos, una cosa sobre este nuevo proceso, o esta nueva forma de gobierno, lamentablemente luego observamos. No quiero que me relacionen con la oposición, no quiero que me relacionen con el gobierno de manera extrema. Uno cree en proyectos, uno considera que pueden resultar mejor las cosas, pero a nivel de razonamiento, a nivel de conciencia, no se da cuenta de que, por favor, el día a día nos indica algo distinto en cuanto al abastecimiento, a la alimentación, a la medicina, a la parte política, a la parte económica, a la parte social. Entonces las estrategias políticas juegan con la gente y hacen que la gente o se retracte, o también de manera consciente vea que digan, no, a ver, esto no es lo que yo pensé, esto no es lo que yo quiero. Por eso hago este llamado general. Este es un mensaje que estoy transmitiendo de manera seria, de manera responsable, asumiendo yo no una posición de odio contra nadie, de absoluto. Quiero que sigan siendo mis amigos y que si van a hacer algún comentario al respecto sobre esto, por favor, háganlo de manera seria, de manera respetuosa, que es lo que de verdad va a privar en función del ser y de ese intercambio que entre nosotros los venezolanos, y los que no son venezolanos, pero que habitan esta tierra hermosa, rica, en minerales, excelente naturaleza, que eso es lo que debe prevalecer entre nosotros. El respeto independientemente de la forma de pensar, de nuestro color, de nuestro poder adquisitivo, de nuestra condición sexual, de nuestra condición general, inclusive en este momento la más importante es la condición política, que es la que está llevando las riendas de diferentes situaciones en las que estamos viviendo en este momento. Gracias por estar pendiente, gracias por escuchar, y es un humilde mensaje, una humilde posición del por qué no puedo estar de acuerdo con todo el proceso que se está desarrollando en función o a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente.